Secreto revelado. Los expertos sugieren que esto podría ser el secreto para una vida más larga. Bienvenidos a nuestro canal. La avena ha sido considerado un superalimento que previene enfermedades como la diabetes y enfermedades del corazón. Una investigación realizada por la Universidad de Harvard ha encontrado que los granos enteros también pueden prevenir la muerte temprana y reduce la probabilidad de morir de cáncer. Un metanálisis de 12 estudios que incluyeron a casi 800.000 personas encontró que comer 70 gramos de granos enteros al día, lo que equivale a un gran tazón de avena, disminuye el riesgo de muerte por cualquier causa en un 22% y muerte por cáncer en 20%. También reduce el riesgo de morir por enfermedad cardiovascular en 20%. Los científicos creen que los granos enteros ayudan a reducir el colesterol y ayudan a reducir el azúcar en la sangre, así como hacer que la gente se sienta llena por más tiempo, lo que les impide comer alimentos poco saludables. El mismo efecto se podría lograr si se come salvado, quinoa, pasta de trigo entero o una mezcla de granos. Los granos enteros como el salvado y el germen contienen 25% más proteína que los cereales refinados, como los que se utilizan para hacer la harina blanca, pasta y arroz blanco. Estudios anteriores han demostrado que los granos enteros pueden aumentar la densidad mineral ósea, disminuir la presión arterial, la promoción de las bacterias intestinales saludables y reducir el riesgo de diabetes. Una fibra especial que solo se encuentra en la avena, llamada beta-glucano, se ha encontrado que sirve para reducir el colesterol, por lo que puede ayudar a proteger contra enfermedades del corazón. Los granos enteros son recomendados en muchas guías alimentarias, ya que contienen altos niveles de nutrientes como el zinc, cubre, manganeso, hierro y tiamina. También se cree que aumentan los niveles de antioxidantes que combaten los radicales libres relacionados con el cáncer. Hasta aquí esta importante información, como siempre, te solicitamos que nos regales un me gusta, te suscribas a nuestro canal, visites nuestra página web para más información y para ir al siguiente video simplemente haz clic en el enlace que te estamos mostrando. Gracias. 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 Gracias.